La avenida Don Antonio Huertas de Tomelloso ha acogido el recorrido del 36º Desfile Escolar de Carnaval 2023, donde se han dado cita a multitud de niños y mayores para recorrer las calles y hacer disfrutar a un público entregado ante la llegada de los personajes. Así han desfilado pequeños y mayores de Lampa de la Escuela Infantil Dulcinea, disfrazados del Polo Norte. Por su parte, la temática del circo han escogido desde Lampa de la Escuela de Educación Infantil Lorencete. Y pasamos al turno de los colegios, donde en primer lugar ha desfilado la Comunidad Educativa de Lampa Latinaja, del Colegio Embajadores, perfectamente caracterizados de su representación, a la que han denominado la Leyenda Mágica de Embajadores. Por parte del Colegio Maternidad han desfilado disfrazados de indios y vaqueros con su tribu mater. Llegados a este punto, llega el momento de todo un clásico, Los Pitufos, temática escogida por la Comunidad Educativa del Almirante Topete. Y aquí, muy ilusionada para salir y darlo todo. ¿Cuántos niños van aproximadamente? Pues aproximadamente, en total somos 80 personas. ¿Nos ha gustado disfrazaros? Sí. Pues ahora bailar mucho y hacerlo muy bien, ¿vale? Vale. Encanto es la representación integrada por duendecillos y duendecillas del AMPA del Colegio Público San Isidro, seguidos de los Picapiedra, que es lo que nos han ofrecido desde el Colegio Carmelo Cortés con su AMPA Las Huertas. Van también por ahí dinos más grandes, van, 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 van todos, todos personajes. ¿Cómo os habéis organizado? Pues bueno, lo organiza el AMPA, que la verdad es que hay que agradecerle todo el trabajo que hacen, de ensayos, de organizar la carroza, los bailes, inventan la coreografía y bueno, pues luego los padres y las madres nos apuntamos. ¿Colaboráis un poquito también? Sí, pero la verdad es que el AMPA hay que agradecerle todo el trabajo que hace. El San Antonio ha traído Campanillas, Peter Pan y el auténtico Capitán Garfio y Scooby-Doo es lo que nos han ofrecido desde el AMPA el Obrero del Félix Grande. ¿Cuánto tiempo lleváis ensayando el baile? Dos meses. Dos meses. Bueno, pero eso significa que lo vamos a hacer genial. Sí. Bueno, pues desearos lo mejor en esta mañana, ¿vale? Muchas gracias. Lleva mucho tiempo. Yo desde luego que sé que el resto de la gente que ha estado preparando todo el tema del baile, llevan semanas, la música, la carroza, los trajes, en fin, todos los colegios nos volcamos mucho y pues a disfrutar este día. El AMPA del José María del Moral nos ha traído personajes de Alicia en el País de las Maravillas, con Alicia, el Sombrerero Loco, el Conejo y la auténtica Reina de Corazones. Todo un clásico, el Viejo Oeste, nos han ofrecido por parte del AMPA del Colegio San José de Calasanz y del Virgen de las Viñas nos han acercado los cuentos clásicos de siempre, como Blancanieves, Los Tres Mosqueteros o Caperucita Roja. El AMPA del Santo Tomás de Aquino la Milagrosa ofrecía una divertida temática basada en el High School. Para finalizar, hemos podido disfrutar de la Vuelta al Mundo en 80 días, donde nos hemos dado una vuelta de la mano del Colegio Doña Crisanta y la temática de Egipto nos han regalado los chicos y chicas del AMPA, Príncipe de los Ingenios, del Colegio Miguel de Cervantes. El Buen Tiempo ha acompañado en esta soleada mañana de domingo de Carnaval 2023, donde no ha faltado la diversión, la magia y las sonrisas.